Ese es algo que nosotros estamos retomando, que nos interesa mucho posicionar. Las personas mayores no somos un grupo vulnerable. La mayoría, la mayoría y por lo menos hasta los 75 años, somos personas independientes, somos personas productivas, somos personas propositivas, que todavía estamos en actividad. Hay algunas personas con disfunciones menores, pero hasta los 75 años se considera que las personas mayores podemos seguir haciendo una vida enteramente normal. A partir de los 75 sí empieza un declive, empiezan ya a manifestarse las complicaciones, digamos, de las enfermedades crónico-degenerativas y empiezan a haber ya una disminución de las capacidades. Pero realmente, y el grupo mayor de personas mayores, pues se encuentra entre los 60 y los 75 años. Entonces todavía somos un grupo que puede dar muchísimas cosas a la sociedad, al país. ¡Gracias! ¡Gracias!